Buenos días, a nosotras nos acaba de amanecer, vamos a hacer desayunar. Mi mamá puso a hervir unas costillitas de puerco. Ya me agarró mi mamá la bebé, lo que yo termino aquí de cocinar, de hacer el desayuno apenas. Les digo que vamos a hacer costillitas con salsa macha, y la salsa macha tiene cacahuate, entonces... Van a quedar bien deliciosas. Vamos a ponerle unas dos cucharaditas. Ahorita vamos a freír unos frijolitos también, con mantequita. Ay no, así no vamos a desayunar nada saludable, pero es que esto está bien bueno. Vamos a bañarlas bien, todas las costillitas en esta salsita. Los frijoles los vamos a freír con poquita manteca. Dicen que la manteca es más saludable que el aceite. ¿Será cierto? Yo creo que sí. Ya se me andaba pasando el aceite. Miren que rico se doraron así. Ay, es que esto no sabe. Y luego morder los huesitos con frijolitos. Con su pedacito de queso, un pedacito de aguacatito, unas tortillitas bien doraditas. Híjole mano, ¿pa' qué quieren más? Un cafecito de olla, que por cierto mi mamá también trajo café. Con un pedacito de canela, una buena plática. Con mi mamá. ¿Qué más quiero en esta vida? Nos quedaron deliciosos. Y aquí están las tortillas. Se me ha quedado hasta hacer una quesadillita. Ay no, ya, ya. Por mientras vamos a poner cafecito. Híjole, ¿qué creen? Nada más compraron café regular. Yo no tomo café regular. Menos, no, ni en las mañanas ni en la noche. Yo con el café regular me pongo bien, así como temblorosa. Y si lo tomo en la noche no duermo. Pues das las 3 de la mañana y yo no duermo. Estas tortitas las voy a dejar que se doren bien bonito. Mi abuelita le está dando de comer, pero ¿no quieres? ¿No quieres? ¿Quieres mamá? ¿Mamá? Ay, 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 no, 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 no. No la puedo emocionar porque. Mami nació y está de vacaciones, así que va a comer con nosotras. Ella sí toma café regular. Ella fue la que lo compró y no me trajo del mío. Siempre se acuerda y ahora no se acordó. Se me hace que ni tengo aguacate. Otro pedacito porque 4 no es suficiente. Aparte están chiquitos, están chiquitos. Lo que calenté fue también la cremita que hizo mi mamá ayer. Así que yo creo que vamos a comer un poquito de cremita. Ahí está, ahora sí provechito. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.